...que se va a producir dentro de unos momentos. Ahí está, ahí está. Vamos a recibir con un fuerte aplauso vendedor de la primera edición de los 10 kilómetros de Camargo. Vendedor el otro día en Bilbao. Ahí está Ezequiel Matay. Y el segundo, Sergio Sánchez, campeón de España. Tercero, Lusen Dame. El cuarto. Atención. Que es Ezequiel Mucumbi. Ahí la llegada de Jumarín Mohamed. También llegada de León Arquipiego, Alberto Lozano. Subcampeón de España. El joven atleta de Guadalajara, del Camargo, Juan de Herrera. ¡Vamos! Buena la actuación de los atletas españoles con un Sergio Sánchez que le ha plantado cara a los africanos. Estamos en el minuto 29.38. Quedando en segunda posición estos 10 kilómetros de Camargo y proclamándose campeón de España. Recordamos el subcampeón que ha sido Alberto Lozano. Gracias. Mientras siguen llegando atletas, ahí tenemos a Simón Allé con Lugandés. Y atención, Francisco Javier Alves, que se proclama medalla de bronte en ese campeonato de España. Francisco Javier Alves, con una gran actuación, el atleta extremeño del Camargo Sigaltec, Juan de Herrera. Recordamos medalla de bronte en el campeonato de España Indor de 3000, que estuvo con la selección española en París en ese campeonato de Europa. Ahí está el campeón de Europa Junior, Adelacif Mertugi. Llegada para él fenomenal a esta gran promesa del atletismo español, récord de España Junior de 3000 obstáculos. Este atleta extraordinario, Adelacif Mertugi. Cuarto el otro día en la milla de Bilbao. Ahí siguen llegando atletas Iván Hierro. Fin de prueba para él esta atleta Bozal Mastati, la atleta de la Real Sociedad Iván Hierro. Recordamos que ha sido bronzo en un campeonato de España, de cross y campeón de España de media maratón. Minuto 31.43. Y ahí viene Javi. Ahí está Javi, que va a hacer un tiempo de 31.51. ¡Muy bien, Javi! Sigue llegando atletas. El aplauso del público. Recordamos que ahora van a llegar atletas veteranos. Que además del campeonato de España absoluto es el campeonato de media. El campeonato veterano también de 10.000. Campeonato de España de 10.000 en ruta también en categoría de veteranos. Mientras siguen llegando atletas estamos con el alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Camargo, Don Ángel Duque. Bueno, tercera ocasión en que vivimos en Camargo un acontecimiento atlético de gran nivel. Primero ese campeonato de clubes, con alegría además para los de casa. Un internacional punta de parallas extraordinario. Y ahora, pues estos 10 kilómetros de Camargo, campeonato de España. La verdad que difícil es poder arrepentir un año como este, ¿no? Sí, sí. El campeonato de Camargo es un año incontrolable. Los campeonatos de España. Y... El campeonato de España.